¡The Choice! ¡Para el Mundo! ¡Los Reyes! ¡Contigo! ¡Para el Mundo! ¡Los Reyes! ¡Que se pare otra vez! ¡Que se pare tres veces! ¡Y arriba los cañeros! Abanico, 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 abaniquito ya ya Mira bien mi abaniquito, abaniquito ya ya Sopla bien mi abaniquito, abaniquito ya ya Como sopla mi abanico, abaniquito ya ya Se rompió mi abaniquito, abaniquito ya ya Que siga la bola, papiri, papiri, pa Rolita por la primera, papiri, papiri, pa Rolita por la segunda, papiri, papiri, pa Jugada de hit and run, papiri, papiri, pa Mira pelotero que se pare la bola, papiri, papiri, pa Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Rumbero, rumbero, rumbero El de la rumba soy yo Como suena mi rumbita El de la rumba soy yo Baila, baila mi rumbita El de la rumba soy yo Rumbero, rumbero, van a bailar El de la rumba soy yo Ven y baila mi rumbita El de la rumba soy yo Que siga la bola, papiri, papiri, pa Se van, se van, se va la bola Papiri, papiri, pa Mira pelotero que se pare la bola Papiri, papiri, pa Y seguimos, seguimos bailando el ritmo Los Reyes de Sinaloa Ea, ea, ea Playboy Bien ganado, felicidades a todos